bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 102 redes seguras en lugares públicos lanitz neuron r2 más lanitz helium alfa 3 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hicieron una demostración de lo fácil que puede llegar a ser esperar la navegación de una persona que esté conectada a la misma red wifi como cuando nos conectamos en un centro comercial o en cualquier comercio a través de una aplicación manuel accede a la navegación que se realizó previamente voy a hacer unos pocos segundos de lectura de tráfico aquí hay demasiado tráfico por el simple sencillo hecho de que estamos haciendo una transmisión en vivo a múltiples canales al mismo tiempo entonces aquí ya estamos viendo como en la parte de arriba en tiempo real estamos viendo todos estos datos y ese es el tráfico que está pasando por la red en donde estoy conectado que ahorita literalmente solamente estamos conectados tres personas alguien podría estar haciendo esto en un café internet y yo voy a detener esto se llama sniffing estoy enfateando todo el tráfico que estamos que está pasando por el mismo medio en el cual yo estoy conectado vamos a hacer unos pequeños ejercicios de qué tanta información podríamos reconstruir a partir de esto vamos a tomar cualquier paquete y simple y sencillamente en la parte inferior se descompone ese paquete en las diferentes capas de OSI y aquí tenemos todo el detalle incluyendo por ejemplo la secuencia las banderas de tiempo etcétera etcétera pero vamos a empezarle a dar forma por ejemplo una forma sencilla de que le demos forma es cuáles son las consultas de dns es decir a qué páginas web trataste de navegar y cuál es la dirección de esas páginas web vean toda esta cantidad de tráfico entonces a lo mejor habría que filtrarla un poco más mira aquí está si online.city.com luego city bank ahí fue la navegación a city bank entonces yo estoy viendo que alguien en la red pedió city y a lo mejor eso me puede llamar la atención pero eso no es todo también se puede observar a dónde va la información de esa navegación pueden ver un mapa de solamente esos segundos de captura que hice hacia dónde está yendo todo el tráfico entonces por ejemplo aquí tenemos dirección ip es 92.223.66.55 pues ahí sigo explorando sigo explorando que me llama la atención por ejemplo seis servidores en colombia para finalizar manuel plantea una hipotética situación donde una persona cree un hotspot para que se conecten a su pc emulando un router wifi si quieres saber a qué riesgos te expones si algo así te llegará a pasar te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti